Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana, nos pueden encontrar en el Facebook, pueden buscarnos, dale seguir, me gusta para que le lleguen las notificaciones de todas las noticias del Departamento Arauca. Recordemos que la página La Lupa Araucana fue hackeada y estamos en proceso de recuperación. Hoy es 17 de marzo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando ya en materia, en las noticias principales en el Departamento de Arauca, la Secretaría de Gobierno Municipal ha solicitado más presencia de la Policía Nacional en las diferentes calles. En los últimos días se han presentado varios hurtos y sobre todo a estudiantes. La Administración Municipal de Arauca se encuentra preocupada por el incremento de los robos a estudiantes en plena luz del día, así quedó registrado en una cámara de seguridad cerca del Colegio Santa Teresita, en la capital araucana. Bueno, aquí lo importante es que se tienen videos donde se conocen las placas y ya son puestos en manos de las autoridades para que puedan hacer los respectivos controles y seguimientos de estos vehículos. Esta situación se va a llevar a Consejo de Gobierno esta semana que vamos a adelantar para replantear ese accionar en los dispositivos de seguridad, que se hagan para poder replantear esas estrategias y ver de qué manera podemos seguir atacando a quienes delinquen. Aquí es complejo porque quien quiere delinquir no espera sino el momento, vigila a la persona a la que le va a cometer el robo y para ellos en una hora que no debería pasar, por supuesto, esto no es justificable desde ningún punto de vista, pero quien quiere delinquir en cinco minutos lo hace, pero en Consejo de Gobierno esta semana que se va a realizar serán planteados estos temas para mayor, para reforzar, digamos que las medidas de seguridad. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantillas Rojas, dijo que a la Policía Nacional se les exige todos los días que hagan más presencias en las calles. El tema con la Policía es un trabajo de exigencias que nosotros de manera constante hacemos, de hecho nosotros trabajamos articuladamente con nuestra Policía Nacional, el Ejército y la Marina, hacemos actividades semanales en donde planteamos todas esas alternativas de solución, pero yo no quiero entrar a defender, la verdad yo quiero ser justa en mi intervención, diciendo que pues aquí yo pienso que tenemos la capacidad operativa de policía instalada de la que funcionaba hace seis años atrás, el pie de fuerza para la policía se aumentó ahorita en campaña electoral para el proceso electoral, pero no es permanente. La funcionaria aseguró que se ha solicitado a la Policía Nacional más refuerzo en el municipio capital. La solicitud nosotros la hemos hecho en diferentes espacios, por medio escrito, de manera presencial, y ese refuerzo no nos ha llegado. Aquí los cuadrantes hacen su tarea en los diferentes sectores, y bueno, esperemos que en unas nuevas estrategias que se reevalúen para poder llegar a esos sectores de los cuales ustedes nos dicen, donde no está llegando presencia policial, ellos lo hacen de manera continua, pero yo pienso que esa capacidad operativa para el municipio de Arauca se ha quedado corta como le sucede a todos, a todas las entidades del Estado, a todas las entidades del Estado, recuerden, es mucho más población de la que tenemos con la misma capacidad operativa que opera para todo el municipio de Arauca. Las instituciones educativas de la capital araucana son las más vulnerables y se les solicitará más presencia policial a la hora de la salida de los estudiantes. La actividad que le vamos a plantear a ellos es que a las salidas de las horas pico en el colegio hagan más presencia institucional. Ellos lo vienen haciendo, ellos lo vienen haciendo, pero pues como son muchas las solicitudes que hacen, entonces no alcanzan a estar siempre en el mismo punto, pero le haremos esa solicitud a ellos para que en las horas pico de los colegios hagan esa presencia en las diferentes instituciones educativas. En el municipio de Arauca, 12 cámaras de seguridad que no estarían funcionando de las 61 que hay en la capital araucana. En este momento tenemos 12 cámaras que no están funcionando, estamos haciendo ya el trabajo para, ya tenemos los recursos para el mantenimiento, pero pues igual son cámaras que, son procesos que requieren un trámite administrativo que no es rápido, pero ya tenemos los recursos para el mantenimiento de esas 12 cámaras de las 61 que hay en el municipio de Arauca. Para contrarrestar los hurtos en las diferentes calles de la capital araucana, se necesita que se incremente más el pie de fuerza por parte de la Policía Nacional.